¿No te vas a ir de la banda? No, amigo, me quedo con ustedes. Bien, hey, felicidades, qué bueno. Bueno, entiendo que debe ser difícil despedirte de tu blog, era algo que te apasionaba mucho, pero valoro tu decisión, de verdad. Bueno, amigo, gracias. ¿Puedo pedirte algo? Sí, dime. Bueno, me gustaría despedirme de mis seguidores. Sé que acá voy a trabajar muy duro para cumplir mi sueño y me gustaría hablar con ellos y darles una explicación de todo lo que pasó. Sí, claro. Bien. Te dejamos solo, si quieres. Sí, gracias. Suerte. Hola a todos los fieles seguidores del Licenciado del Amor. ¿Pero le falta un compás o no? Hola, chicos. ¿Saben algo de Andrés? No. Un mensaje de Cami. Nada. Dice que entremos al blog de Andrés porque el Licenciado del Amor se está despidiendo. ¿Qué? ¿En serio? No, Andrés va a cerrar el blog, ¿en serio? Pues volvió a la banda. No sé, no me dijo nada más. A ver. Nunca pensé que iba a llegar el día en que tuviera que despedirme. No puedo creer. Cierra el lulón. Vilo. Pero no, antes que nada, ¿qué hacés llamándome? Entrás al mismo blog de Andrés porque se está despidiendo. Bueno, yo ahora entro al blog, ¿a ver? Sí. No te preocupes. Cuando intenté escribir una definición sobre el amor, me di cuenta que no podía hacerlo. El amor es tan único para cada uno de nosotros como esa persona a la que amamos. Chicos, tenemos que contaros algo. No existen ni reglas, ni leyes, ni fórmulas. Tampoco existen recetas para el amor. Todo depende de ustedes. Yo nunca me enamoré. O me enamoré mil veces, no lo sé. Pero lo que sí sé es lo que quiero encontrar. Me gustaría mirar a una chica a los ojos y darme cuenta de que estoy dispuesto a hacer todo por ella. A quererla, a respetarla, a protegerla, a ayudarla a cumplir todos sus sueños. Hasta los imposibles. Y tener la certeza de que ella sería capaz de hacer exactamente lo mismo por mí. Sé que cuando ese día llegue, mi vida cambiará para siempre. Muchos de ustedes ya encontraron a esa persona. Otros todavía la esperan. Otros la encontraron y la perdieron. Pero de lo que sí estoy seguro es que el amor no tiene final. Y si lo tiene, debería ser un final feliz. Yo voy a buscarla a esa chica. Voy a esperarla hasta que aparezca en mi vida. Y cuando eso suceda, voy a asumir el riesgo de ser feliz para siempre. Me gustaría saber qué van a decidir cada uno de ustedes. Ojalá siempre decidan luchar por esa felicidad. Este es el deseo de un corazón solitario que no sabe nada del amor.